Cuidado que te quiero hacer 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 Yo quiero hacer como la rana No quiero que quiero hacer como brinca la rana Yo como, como sapo la rana Tengo la llana, no creo que quiero tener Tu amor a morar, yo también Yo sé cómo brinca la rana Como la rana, preguntaré que cómo brinca la rana Y sapo la rana, pero quiero hacer sapo la rana Cuidado, como yo te quiero hacer Y en...